Lo habíamos anunciado hoy temprano, vamos a hablar con el senador provincial por el departamento de Nueva York, Rafael Cabaña, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora del mediodía, para conversar un poquito sobre temas de actualidad y sobre todo que tienen que ver con la legislatura de la provincia y en este caso el Senado. Rafael, ¿cómo le va? Buen mediodía. Sergio Fischer los saluda, ¿cómo está? Hola Sergio, muy buen mediodía, saludo para vos, bueno, para todo tu equipo y la audiencia y gracias por el contacto. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que queríamos conversar un ratito con usted acerca de algunos acontecimientos que se vienen produciendo en el último tiempo en la provincia de Entre Ríos, por caso, por ejemplo, el anuncio de la vuelta de la obra pública, de una iniciativa que ha presentado el gobernador Rogelio Frigerio en la legislatura para que se produzca finalmente una tan anhelada reforma política en la provincia de Entre Ríos, ayer hablábamos un ratito con el Intendente Francisco Acué de Concordia que fue anfitrión de la Liga de Intendentes y escucharon allí algunos pormenores sobre esta norma, pero queremos hablar con usted también sobre esto porque siempre nos queda la duda, sobre todo aquellos que venimos transitando esta profesión del periodismo. Si finalmente llegó el tiempo, porque queda la sensación o ha quedado la sensación después de mucho tiempo que los debates quedan truncos porque permanentemente estamos en elecciones y la mezquinta política. Digo, llegó el tiempo verdaderamente de una reforma política que no pase solo por acomodar los melones en el carro, como decimos en el campo, con miras electorales y para beneficio personal. Llegó el tiempo, Sergio. Es el tiempo justamente de hacer algo distinto a lo que se venía haciendo. Claramente nuestro gobernador ha puesto en agenda diferentes temas que vamos trabajando y uno de los temas que ha puesto en agenda es que tenemos que mudarnos por una nueva forma de elegir los entrerrianos a tantos tiempos modernos, dejar el pasado, dejar esos cuartos oscuros plagados de boletas con todo el costo que insumía, con todo lo trabajoso que resultaba el escrutinio. Y creo que el gobernador lo ha puesto en agenda. Hay receptividad no solamente por parte de los partidos políticos y de la legislatura, sino también por parte de las casas universitarias. Así que se está echando a rodar la pelota y entendemos que a fin de año vamos a contar con este instrumento. Vamos a hacer todo lo posible para tener una herramienta en un año no electoral que sea consensuada y construida por todo el arco de la entrerrianía académico, político, institucional y poder ya contar con esta herramienta que va a ser de aplicación de acá a tres años. Así que hay tiempo suficiente como para trabajar en este año no electoral. Creo entender que vamos a encontrar el consenso y el trabajo lo vamos a realizar para migrarnos y ayornarnos a una nueva forma de votar los entrerrianos. La última ley que está vigente es la ley Castrillón. Y el propio Castrillón ha dicho que es una ley que ya es vetusta, que está desactualizada. Digo, la verdad que el propio autor de la actual ley vigente diga que ya no es una ley que se acomode a los tiempos que estamos transitando, da o deja la sensación, al menos la percepción, de que efectivamente ha llegado el momento. Ahora, ¿llegó el momento solo de la boleta única de papel, del cambio de ese engorroso sistema electoral que nos mostraba 250 boletas sobre las mesas en el cuarto oscuro? ¿O vamos hacia una verdadera reforma política que incluya otros criterios también para el análisis? Porque digo, la ley electoral tiene 142 artículos, si mal no recuerdo. Es una ley muy amplia y abarca muchos aspectos, no solo lo del cuarto oscuro. Mire, le voy a dar confidente, anda dando vuelta un proyecto que lo he charlado personalmente con el doctor Julián Maneiro, dependiente del Ministerio de Gobierno a cargo de Manuel Troncoso, donde consta de 270 artículos, donde se echa mano y se entran a modificar leyes madres como la ley de municipios, que va a dejar de lado la forma de elegir. Se va a echar mano la ley de partidos políticos, se va a reformar todo lo concerniente a la parte administrativa, lo que hay detrás de una elección que maneja nuestro código electoral. Entonces, que es una reforma política, que claramente lo más taquillero por ahí o lo que palpa el entrerriano es que va a ir al cuarto oscuro y va a tener un avirome en vez de voto y va a marcar con una cruz toda la nómina de los candidatos que quiere o con una cruz le va a dar el aval a toda la lista de esos candidatos. Más allá de eso, creo que se está trabajando en una ley de fondo. Celebro que el día que anunció nuestro gobernador la puesta en agenda y poner primera en este tema, estaban los miembros de la justicia electoral y que claramente importa también tener una mirada de ellos fundamental para que el andamiaje, todo lo necesario en cuanto a tiempo, en cuanto a oficialización de boletas, en cuanto a escrutinio, estén de las manos todos juntos porque realmente nos necesitamos. La verdad que, digo, más allá de que coincido con usted que lo taquillero es la boleta única de papel, digo, que hablemos de financiamiento de los partidos políticos, que hablemos de la 10.027 submodificatoria que lleva varias modificaciones ya, de la carta orgánica de los municipios, exigirle que finalmente terminen constituyéndose como tales, digo, que puede ser una deuda también que tienen con la Constitución reformada del 2008, digamos, es decir, hay un montón de elementos que podrían ser también taquilleros. Totalmente, totalmente, pasos sí, pasos no, ponerle fecha de elecciones y que los entroianos ya sepamos, como lo sabemos los argentinos, en qué fecha votamos o no, serán materias también de discusión, digamos, nuestro gobernador ha sido muy claro, digamos, el mejor instrumento que puede llegar a surgir es el construido por todos. Entonces, todos esos temas están en agenda, van a estar en agenda para ser debatidos, tratados y obviamente, finalmente, avalados por la Cámara tanto de diputados como senadores. Así que estamos entusiasmados, sabiendo y corriendo contra reloj que este año es clave para que tengamos una reforma política de los entroianos. Bueno, no sé si consultarle, lo saco ya de tema. Sí, por favor. Pero no sé si consultarle cuál es su percepción de lo que está sucediendo, porque usted acaba de asumir un cargo de alguien que ahora nos acabamos de enterar hace un ratito nada más, renunció a ese cargo. Estamos hablando del jury de enjuiciamiento. Usted está reemplazando por una excusación a Patricia Díaz, pero Patricia Díaz aparentemente ha presentado su dimisión a esa responsabilidad. Digo, ¿qué pasa en el Senado por estas horas? Bueno, obviamente ha sido noticia esta mañana contarle a los entrerrianos y a todos tus oyentes que el encargado de impartir justicia cuando se denuncia a un juez o a un fiscal es el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos, que está conformado por el Colegio de la Abogacía, por miembros del Colegio de la Abogacía, por miembros del Superior Tribunal de Justicia y por miembros de diputados y senadores, cada legislatura con un titular y un suplente. Quien ocupaba el lugar de titular era la senadora por el Departamento de La Paz, la senadora Patricia Díaz, quien hoy a la mañana se ha mediatizado también la información donde ha presentado su renuncia. Ante lo cual, conforme a la ley del Tribunal de Enjuiciamiento, ocuparía el lugar quien es su suplente, quien soy yo, digamos, en este caso, que me han confiado mis pares esa representatividad. Así que estamos próximos a tener una reunión para que quede integrado. Obviamente será el doctor Gonzalo García Garro el encargado de recibir o recepcionar la renuncia presentada por la senadora para su oportuno tratamiento y emitirá una resolución el Honorable Tribunal de Enjuiciamiento acerca de esa renuncia, digamos. Una cosa es presentar la renuncia, pero claramente otra cosa es aceptar la misma. Así que, prudencia. Sí puedo darte confirmación, Sergio, de que se produjo esta presentación por mesa de entrada del Honorable Tribunal de Enjuiciamiento. Así que, a la espera de lo que sea ajustado y conforme a derecho, para, si nos toca ocupar ese lugar, tratarlo de hacer de la mejor manera. Bueno, y por último, no quiero robarle demasiado tiempo, sé que tiene una agenda bastante apretada. Generalmente suele recorrer los caminos del departamento de Nogoyá. Digo, hoy o mañana, quiero recordar bien, hoy o mañana empieza, es el último vencimiento del impuesto inmobiliario rural. Un impuesto inmobiliario rural que ha sido observado por algunos dirigentes que perdieron de vista que veníamos de una emergencia, por eso se registraron aumentos que parecen que van mucho más allá del 190%, pero bueno, ya lo explicamos en el programa. ¿Qué significa que el 50% del inmobiliario rural pase a engrosar la caja de recursos con los que se pueden afrontar las reparaciones en los caminos rurales? ¿Cómo lo ha tomado la ruralidad a esto? Primero significa una decisión de este gobierno provincial, de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, de cambiar la matriz, de tener un diagnóstico de que Vialidad necesita más recursos, y que necesitamos claramente mejorar la infraestructura de los caminos rurales. Los caminos rurales están mal. Si no aprendemos eso y tenemos ese diagnóstico, difícilmente lo vamos a revertir. El camino rural tiene que estar bien porque se está sacando la producción de soja que falta el 40%, tiene que estar bien porque nuestros pequeños tienen que estar en el colegio y nuestros vecinos que necesitan un centro de salud tienen que estar ahí. Celebro la decisión del gobernador, sabido es que los avesados con los números y con la economía podrán claramente sacar el porcentaje superior que va a recibir Vialidad. Antes teníamos el 20% afectado, ahora vamos a tener el 50% de lo realmente percibido por la emisión del impuesto inmobiliario rural. Importa claramente más recursos, que no es suficiente, no va a ser suficiente, pero a medida que vayamos entendiendo que hay que dotar de recursos a Vialidad Provincial para revertir esta situación, bienvenido sea, cuenten conmigo, uno recorre el campo y la gente del campo está para trabajar, está para remangarse los pantalones, pero quiere infraestructura. Así que ojalá podamos encontrar con estos recursos, darle las prioridades, los que tenemos representatividad en los departamentos, que de hecho lo hemos hecho a Ezequiel Donda, al titular de Vialidad, o Alfredo Bell, para fijar prioridades, digamos. Nosotros estamos haciendo un trabajito muy específico de cuánto se emitió en el departamento de Nuevo Ya, cuánto se va a percibir y cuánto de ese dinero podemos, junto con el zonal de Vialidad, trasladar en brosa, en ripio, en reparar una maquinaria, que es lo que habilita la nueva ley que tenemos los entrerrianos para echar mano a la infraestructura. Así que, Sergio, yo celebro la decisión, si usted me dice no, no alcanza, no va a alcanzar, pero sí viene a sumar un granito de arena para que nuestra ruralidad tenga el arraigo que tenga que tener y evitar que se nos vayan nuestros vecinos del campo porque no pueden entrar con el alimento balanceado para la estanchería o el lechero no pueda sacar la leche y tenga que hacer queso o tirar la leche porque la enfriadora ya no tiene más capacidad, digamos. Entonces el gobernador ha tenido y tiene y va a seguir teniendo, si Dios quiere, una mirada concreta sobre la real situación de los caminos que es mala, insisto, y hay que revertirla y para eso estamos trabajando. Bueno, y la última pregunta. En realidad, más que pregunta, es una reflexión. Siempre en campaña el sector que hoy ya no es gobierno, dijo que venían por vialidad provincial. Evidentemente, ese speech de campaña o la instalación de que vialidad provincial iba a un estado de privatización o se iba a desentender, en los primeros meses de gestión evidentemente se contradice, digamos, con aquello que se anunciaba casi de manera agórica. Totalmente, se habrá sembrado alguna duda, alguna suplicacia, pero estamos del lado del empleado de vialidad, hay que acompañarlo, hay que reconocer el trabajo que hace. Denostado en algunos conceptos el empleado de vialidad y tenemos que estar cerca de ellos. Quiero entender que son una clave fundamental. Uno ha sido intendente de mi querida ciudad de Nuevo Llá en dos periodos y el motor de la administración son los empleados. Si uno anda mal con el empleado, se pone de punta, esto y lo otro, y está en juego el agua, está en juego la luz, está en juego los residuos en la vía pública. Y entiendo de que esta gestión, además, obviamente, de mantener y fortalecer vialidad, está claramente para acompañar al empleado de vialidad provincial. Así que, de hecho, el sector justicialismo ha acompañado también esta integración del 50%, así que claramente han avalado la decisión de nuestro gobernador. Pero más allá de los dimes y diretes que uno entiende, lo que queremos es la mejora sustancial de los caminos. Así que, si está vialidad fortalecido, si tenemos consorcio, si podemos celebrar convenios con las comunas para que entre todos echemos mano, al igual que en los municipios, a nuestros caminos, bienvenido sea. Me parece que nadie es imprescindible, nadie puede prescindir de nadie, digamos, a la hora de mejorar los caminos máximos, con las copiosas lluvias que tuvimos, con la cosecha que está saliendo, y celebramos esta situación que se le va dando con el tema de la soja. Así que, entiendo que vialidad fortalecida, pero también necesitamos el acompañamiento de otras instituciones. Rafael, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido, como siempre, quedan obviamente un montón de temas más, lo vamos a molestar en un futuro no muy lejano. Teniendo en cuenta que, a ver, me parece que algo está cambiando y que la sociedad se va a empezar a interesar en qué anda la dirigencia política, porque me parece que empiezan a verse algunos resultados de el accionar político hacia afuera, no hacia adentro. Ojalá, ojalá, si sea, y que nos sentamos útiles, demasiado bien cobramos los senadores de la provincia de Entre Ríos para no hacer nada. Entonces, yo siempre lo digo, hay que gastar la suela, hay que poner los codos sobre la mesa, cuando me decía mi padre, cuando me mandaron a estudiar a Santa Fe, o gastar la suela del zapato, y ojalá nos sintamos útiles y entre todos busquemos la vuelta. Yo creo que, más allá, hoy en día, los partidos políticos, bastante relegados, toda la gente quiere respuesta. Y ahí, ojalá, podamos estar a la altura de las circunstancias para que en estos cuatro años del gobierno de Rogelio Frigerio demos respuestas que están irresueltas todavía en la entrerrianía toda de nuestra querida provincia. Cabaña, gracias por el contacto. Tenga buen día. Un abrazo. Hasta luego.